El IBEX 35 ha bajado este jueves un 0,76% hasta 8.902 puntos, aunque ha llegado a marcar un mínimo intradía en los primeros momentos de la sesión, cerca de 8.800 enteros. La preocupación porque la Reserva Federal se esté planteando comenzar a retirar sus estímulos monetarios este mismo año, junto a la constatación de que el crecimiento económico se está desacelerando a nivel mundial, como han confirmado los analistas de Goldman Sachs, que han reducido sus previsiones para Estados Unidos, ha causado una oleada de ventas en las bolsas mundiales, aunque el IBEX 35 se ha comportado mejor que otros grandes índices europeos. Habrá que ver si desde este nivel de soporte de 8.800 puntos el selectivo español consigue rebotar.